La semana pasada disfruté de unos buenos cachopos en Oviedo. Ya sabéis, los filetes de ternera rellenos de jamón y queso, empanados y fritos. Y me he animado a hacer una versión, a ver qué os parece. Lo primero que vamos a hacer es extender los filetes de ternera, que como veis son un corte muy fino, en la tabla de cocina. Y con la ayuda de un rodillo los vamos a agrandar. De esta manera quedan más finos y el bocado es más tierno. Evidentemente tienen que ser de la misma pieza para que luego uno encaje sobre el otro. Una vez extendidos, sobre uno de ellos ponemos una loncha de jamón serrano. Y ahora podríamos poner unas lonchas de queso, del que más os guste. Yo voy a cortar unas cuñas de queso curado y así no hará falta añadir ni sal ni pimienta a la carne, porque con el jamón y el queso ya nos queda un sabor intenso. Lo distribuimos sobre el filete que tiene el jamón y lo cubrimos con el otro filete. presionamos un poco para que no se nos desmonte. Y ahora lo vamos a empanar. primero lo pasamos por harina. después por huevo. y finalmente por pan rallado. ponemos el aceite en la sartén. lo calentamos. y cuando está bien caliente añadimos el cachopo. En función del grosor y de como os guste, lo dejáis más o menos tiempo. La verdad es que se hace bastante rápido. le damos la vuelta. y ahora le podríais escurrir el aceite con un papel de cocina, pero yo como lo voy a trocear, pues lo pongo sobre la tabla, lo corto en tiras. y como me daba pereza hacer patatas fritas, lo voy a servir con patatas chips. y esto es así de fácil. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. y 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